Quería hacer entrega de esto, de alguien que me lo pidió, creo que hace 5, 6 o 10 años, no sé cuánto tiempo hace, que se lo prometí, digo, te voy a sorprender. Me dio un pendrive hace mucho tiempo para que le grabe la tapa, porque fue su empresa, uno de los primeros anunciadores de Observador Cerrado, del número uno. Me refiero al señor Tito Rodríguez. Tito, acá está lo prometido. Ahí está, lo vamos a ver. Mostrarlo, sí. Se puede mostrar. Cicla Rodríguez, en la edición número uno. Estuvo mucho tiempo formando parte. Lo que él dijo es cierto. Le di un pendrive, me estuvo llenando la cabeza de cuentos, diciéndome que pedí el pendrive, que yo te lo voy a dar. Y no hace mucho nos encontramos, no sé qué lugar, me dice, no, pero yo te lo voy a dar. Y nunca me dijo de este acontecimiento. Muchas gracias.